Ingenieros, colegas de todo el Perú, sobre todo el Consejo Departamental de Lima, con su junta directiva y nuestros presidentes de capítulo, hacemos extensivo un saludo de Navidad por estas fiestas que realmente une a la familia, es una fiesta de reflexión, es algo que realmente es muy trascendente para la familia de los ingenieros. Nosotros acá estamos justamente en un clima laboral de paz y de amistad, en el cual es algo que debemos preservar y que debemos mantener. Estamos prácticamente en nuestra directiva un año de la gestión que queda, y en este año lo que debemos hacer es justamente trabajar en unión y en correalidad, y sobre todo desear a todos ustedes, los ingenieros que nos están siguiendo, que pasen un excelente día con su familia, que todo sea prosperidad y que también el próximo año nuevo sea exitoso para ustedes. Este es el deseo de la familia del Consejo Departamental de Lima. Muchísimas gracias. Estimados colegas del Consejo Departamental de Lima y del Colegio de Ingenieros de Perú, estimados colegas a nivel nacional, por este intermedio quiero expresarles nuestros más cordiales saludos por estas fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Fiestas de Navidad en las cuales efectivamente es un momento de reflexión y de pasar en familia. Pasar en familia con las personas mayores a las cuales tenemos que acompañar, dedicarnos, y también con los hijos y con los menores, que son los que dan esa alegría tan característica a nuestras Navidades. Tenemos que ver todos los momentos buenos que han pasado este año, y sobre todo en estos últimos días que han habido noticias muy alentadoras, que se deben sobreponer a las noticias no tan buenas. Que todo sea una felicidad en sus casas, y que el año 2015 les traiga mucha felicidad, nos traiga paz y nos traiga un buen crecimiento y un buen desarrollo para beneficio de todos nosotros. Muchas felicidades a todos ustedes. Estimados ingenieros del Perú, reciban el saludo cordial del capítulo de Ingeniería Pesquera del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Un saludo cordial en estas fiestas navideñas, y el mejor deseo de un año 2015. A los ingenieros pesqueros e ingenieros acuícolas del Perú, los mejores deseos que el año 2015 sea un año diferente, que sea un año de recuperación de la pesca, de un mejor manejo de nuestros recursos microbiológicos, por la reactivación de la acuicultura, por la restitución del Ministerio de Pesquería, y sobre todo por el respeto a los derechos de los ingenieros pesqueros e ingenieros acuícolas del Perú. Muchas gracias y feliz año 2015. En esta ocasión traigo un saludo muy caluroso y afectuoso a todos los ingenieros del Perú, en especial a los ingenieros del capítulo de Ingeniería Química, deseándoles unas felices navidades, y que el año 2015 nos traiga mucha prosperidad en todo lo que es la industria química, ya que la industria química o la ingeniería química y a la industria de procesos. Mucho, mucho progreso este 2015 para todos los ingenieros químicos. Gracias. Estimados colegas ingenieros del Perú, y en especial los forestales, reciban un saludo fraterno del capítulo Ingeniería Forestal, y que el próximo año tengamos la oportunidad de manejar los recursos forestales, y contemos con una ley de plantaciones forestales. Gracias. Aprovechar la ocasión para darles a ustedes un cordial saludo navideño a todos los ingenieros del Perú, y en forma muy particular a los ingenieros sanitarios, ambientales, y de higiene y seguridad industrial, deseándoles éxitos en este año 2015, que todos tengamos mejor calidad de vida y un mejor manejo de los recursos naturales. Muchas gracias. En esta fiesta de paz y tranquilidad, le deseo a todos los ingenieros del Perú, especialmente a los ingenieros civiles, una paz y tranquilidad y prosperidad en este año. Y en el próximo año también le deseo la mejor suerte para beneficio de nuestra comunidad. Gracias. En representación de la Junta Ejecutiva del capítulo de Ingeniería Agrícola, hacemos llegar nuestros más cordiales saludos a los integrantes de nuestro capítulo, a los colegas del Consejo Departamental de Lima y a todos los ingenieros del Perú. Y como nuestro mensaje es que hemos venido pregonando, que la familia siempre esté unida en vuestros hogares. Gracias. Navidad lo recordamos por el nacimiento de Jesús. Él nos trajo un mensaje de amor y de salvación. Es por ello de que tenemos que trabajar juntos para el bienestar de nuestra familia, de nuestro Colegio de Ingenieros y de nuestro querido Perú. Feliz Navidad y un exitoso 2015. En nombre del capítulo de Minas y en representación de mi Junta Directiva, quiero darles un fuerte abrazo, muy emotivo por la Navidad y que este año venidero sea lleno de prosperidad, que salgan todos los proyectos adelante, planteados no solamente por los grandes mineros, sino por los pequeños mineros y los hortacenales, que ellos merecen una retribución especial. Y a toda la familia minera que hace una semana pasó el Día del Trabajador, un fuerte abrazo y que todo siga para adelante. Mientras hay unos labios que hablen de amor, mientras hay unas manos cuidando una flor, mientras hay un futuro más que a dónde mirar, mientras haya ternura habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Mientras hay un vencido dispuesto a olvidar, mientras hay un caído a quien levantar, en la paz y en la guerra debemos ayudar, mientras ocurre un herido habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. A nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Lima, Navidad, Ingenieros, exitoso 2015. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar ¡Feliz Navidad!